Nuevo servidor de Vox2VP Así es, les traigo un nuevo servidor que tiene esta gran modalidad y tan famosa Para comenzar vamos a recolectar troncos en esta mina Como pueden ver cada vez que rompa un bloque nos va a dejar una coin de carbón Y una vez que ya tengan sus primeras 16 coins van a conseguir su achita Ahora si vamos a poder conseguir coins más rápido Y mientras estoy picando te voy a hablar sobre Plasma Nodes Un hosting para tu servidor de Minecraft Si estás interesado en crear tu propio servidor vas a poder aquí alojarlo Y además tendrás un 15% de descuento con mi código TT Así que bueno, ahora si vamos a conseguir la primera armadura Esta armadura les va a servir bastante para comenzar Ya que como pueden ver también nos va a dar un tótem como Obhan Por cierto, si tú eres jugador de Bedrock vas a poder utilizarla utilizando el comando de Hazer Obhan Y para los de Java únicamente la arrastramos aquí Y como pueden ver automáticamente nos ha dado un corazón extra Y ahora si como pueden ver en este holograma aparecen las 13 minas que tenemos Las primeras 5 no obtienen su VP y las demás si Y muchas gracias al jugador Johan Ya que me ha dado 12 bloques pato Para conseguir la armadura nos venimos a esta mina Y como pueden ver necesitamos la anterior para poder conseguir la pato Lo primero que les recomiendo cambiar siempre es el pico para poder picar más rápido Después de esto la espada Finalmente la Obhan Y como tengo uno extra voy a mejorar la Selitra Y ahora si vamos a comenzar a picar Como pueden ver en este holograma aparece el tiempo de reinicio Que es cada 10 segundos Así que en esta mina siempre van a haber bloques para conseguir el pico Así que bueno si Sandra y Java les recuerdo el truco para farmear rápido Y es que si presionan el tradeo y con la tecla shift Espacio y el trigo izquierdo Van a poder ustedes farmear más rápido Como pueden ver ya tengo los bloques que me faltaban Y únicamente consigo la armadura Y ahora si vamos a farmear el siguiente kit A ver acá a donde llegamos en este video Según nuestro gran holograma el siguiente kit es el rana La mina rana es la siguiente Si te está gustando el video recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Tanto tiktok como youtube Que por cierto ya casi llegamos a los 7k en esta plataforma Como pueden ver la mina se ha reiniciado y vamos a comenzar a picar Como pueden ver en esta mina aparecen dos tradeos Uno para el bloque rana y otro para el bloque rana también Pero la diferencia es que con 64 bloques de azulejo verde lima Vamos a conseguir dos A comparación de que si lo hiciéramos con este tradeo Muchas gracias al jugador monster Que me ha dado estos bloques de rana para conseguir más rápido la armadura Así que me vengo al aldeano y consigo ahora si mi armadura ranita Venimos nuevamente al holograma y vamos a ver que mina sigue Como pueden ver es la mina zombie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!